Este es el lugar donde fluyen todos los temas, política, deportes, historia y mucho más. El Parque de los Aburridos. ¿Tiene doble escena? No, pero esta es doble y vale. Doble esquina, está bien, está bien, está bien. ¿Cómo viste la semana? La semana con sobresalto, esa situación de la asamblea tuvo a la gente viendo a ver cuándo ir a que se iban a poner de acuerdo. Bueno, se demoraron porque estaban aguantados, todo el mundo estaba en la puerta de Cuba, ¿no? Y ahora empiecen a trabajar, empiecen a trabajar. Y la gente tiene expectativas, Eloy, de que lo malo que pasó en la administración anterior, aunque no nos queremos acordar de la administración anterior, pero ahí se cometieron delitos. ¿Cómo no, chuzo? Bastante. Y cada día salen, cada día salen mal. Entonces, en las comisiones, bueno, por lo menos las principales, que es credenciales, presupuesto y también se puede decir la de gobierno, ya están definidas. Pero ha pasado de todo en esa asamblea, de esa de la de presupuesto. No se puede tapar nada. No, 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 no. Porque hay tres personas que no transan fácilmente. Antes nada más era uno, y ese lo tenía loco. Y ese lo tenía loco. Ahora hay tres que chuleta y vienen para encima con dos. Así es. Yo me quedé viendo el miércoles para amanecer, para amanecer jueves. O sea, gente trabajó hasta la casi a la una de la mañana. Y ahí estuvieron dándole y dándole y dándole. Están reponiendo, están reponiendo los días que por una u otra razón se perdieron. Están dándole velocidad. El gobierno necesita acción para empezar a recoger el dinero que se necesita para empezar a tapar los huecos. Me refiero a los huecos económicos. Ajá, las mordidas. Qué locura. En esa vaina de la asamblea, el que está dando show es Camacho. Camacho. Camacho está dando show. Viste lo que dice, que habló con el que había en las vainas credenciales, que va para el ifado y dice, yo si te voy a tocar la puerta, la puerta abierta. No, y le dio, le dio, tú, tú, cómo es, tú sabes cómo llegaste ahí. Ey, eso es palabra mayor, eh. El Camacho está, 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 está zafado. O sea que, palabra más, palabra menos. Yo entendí, porque yo estoy viendo la asamblea todos los días, que le dio, que hay un diputado del grupo ese, que es un rehén. Y para mí, es sedeño. Ay, coño. Para mí es sedeño. Porque además que sedeño se sienta al tiro con él ahí adelante, y tal, lo tal, él, y el otro que él le tira puñete, que es a Barboni. Yo no soy... Barboni, no, ¿cómo te mando al lado? Barboni. Barboni. A Barboni. Pérez Barboni. Pero, pero Camacho le tiene los cañones enfilados. Mira, mi querido hermano. Camacho debe entender que Ernesto Sedeño llegó ahí por su trabajo hecho con el pueblo. Sí. El vocero del pueblo durante cinco años. Sí. Y se le reconoció. Es verdad. Ey, pero el que presentó a Camacho, que lo postuló, fue Huevito Pineda. Hubiera visto el discurso del señor Pineda. Grandes amigos de toda la vida, hermano. El señor Pineda hundió un tsunami. Fue el vocero del pillín. ¡Guau! ¡Ah, chuleta! ¡Chuleta! Pero bueno, lo que también escuché, hermano, que se va la loto y él pega a tres. Mi opinión. Este es el lugar donde fluyen todos los temas. Política, deportes, historia y mucho más. El parque de los aburridos. Pero bueno, lo que también escuché, hermano, que se va la loto y él pega a tres. ¡No, menú! ¡No, menú! Si esa inteligencia de estos caballeros. No digas nombre, pero... El que estaba... ¿Los que negociaron? El que estaba en la AIG. Y el caballero de la DGI. Ah, ese otro. Que estaba... Bueno, se dice que ellos participaron del... ¡No, no! ¡Cálmate! 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 Si eso lo hubieran hecho para buscarle fondos al hospital oncológico, hoy se hubiera iniciado la construcción de una estatua para cada uno. Yo pienso que sí, porque en verdad que el contrato que se hizo, según lo que he leído, hermano, a la lotería le tocaba a un cuara. ¿En serio? Y la empresa que era dueña de la cuestión que hicieron en el contrato se llevaba todo el billete. ¿Viste la cuestión del presidente? Hoy no tuvo oportunidad de... Nada más fue media hora, porque parece que el presidente estaba medio malo, dice que con la columna iba por una cita, y entonces tenía que hacer veces eso. Él se le ve que camina con dificultad. Pero dice que iba para eso, y bueno, pero atendió a la gente media hora. ¿Y tú sabes que le vas a parar? Él dijo, no, 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 vamos para allá. Yo voy para allá. Media hora, pero yo voy para allá. Entonces... Él está comprometido. ¿Qué pasó? Que dentro de la cosa que le dijo el presidente, yo sentí que estábamos letos de nuevo con la gente de la luz. ¡Tiemla, tierra! Porque mira, la pagó que hubo el consejo de la viviente. No, es inmancible. ¿Y qué pasó ahí? ¿Se dañó un aire? Se quemó un aire. ¿En la presidencia? Es el problema. Oye, yo hubiera mandado a que le enviaran un mensaje. ¿Cuál era la calle donde estaba el portón donde iban a recibir un aire acondicionado nuevo? Se lo lleven. Hay algo que debe entenderse. Los representantes del Estado en la junta directiva de esas empresas es para ir a cuestionar, para ir a que se le dé información. Ah, que la administración es de ellos. Perfecto, pero nosotros no somos ninguno soquetes. Hay muy bien lo que está pasando y que lo sepan. Sí, señor. Así mismo es. Ahí es. Ah, tú me dijiste algo antes de que llegaste lo de Rubén Blades. ¿Qué fue lo que es Rubén Blades? Bueno, mira, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos por la figura de Rubén Blades. Hubo una revisión de todas las composiciones en Latinoamérica de más de 600 canciones. Todos los más grandes compositores de nuestra música y nuestro compatriota marcó en casi 40 de sus producciones. ¿De cuántas? ¿De 600? De 600, 40. Más o menos, ¿de qué año para acá? De 1922 al 2024. Eso es un timbre de orgullo. Con el respeto que se merecen, creo que ya es hora de que Rubén Blades reciba la orden Vasconiña de Balboa. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, ya entiendo. Es justo. ¿Cuánto año tiene Rubén? ¿80? Ya casi 80. ¿Casi o ya lo tiene? No, creo que 79. Yo he escuchado que es 70 y algo. 79. Ey, lo que está feo también es el domingo, papa. Venezuela. Muy delicado porque el señor Maduro no tiene cara de querer soltar. Y según la encuesta, ¿cómo se llama? Yo sé que es el ungido de Corina. Ahora mismo no. Pero ven acá, la encuesta va volando. Es la persona que pareciera ser el que va a ganar las elecciones. Ah, pero es que el hombre gane. Y Maduro se niega y dice... Bueno, él está anunciando que se va a haber un levantamiento. Él dijo eso. Escuché al presidente Molino también que dijo, porque le preguntaron en la conferencia sobre eso. Y él dijo, bueno, estamos esperando. Estamos esperando porque de eso depende que se regule un poco o que se complique lo de la frontera. Y Lula, el presidente Lula de Brasil, le pidió cordura. Hay que saber perder. ¡Hachala, ey! Hoy fue tu día, hermano. Vamos a dejar tu asinopo. Este es el lugar donde fluyen todos los temas. Política, deportes, historia y mucho más. El Parque de los Aburridos.